Sergio Mayer y Nicola Porcela, tenemos un audio de ellos primero y luego nos explicará Vicente. Sergio Mayer y Nicola Porcela, adelante. Coincidió en algo que todos estuvimos... Lo que dijimos ahí, lo que hablamos ahí... Coméntalo, dilo porque todos estábamos de acuerdo en eso. Bueno, lo que nosotros comentamos ese día era, cuando nos dieron la idea del programa, los sketchs sí nos gustaron, era divertido, pero de ahí pedimos algo así que nos dejen ser libres, que nos dejen ser como éramos en la casa, como éramos en la noche en las casas, para la presentación del programa, que no sea tan estructurado todo el programa, y nos dijeron que este era el primero y van a ir probando, pero siempre los seis estuvimos de acuerdo con que nos dejen ser, que era lo que estábamos buscando, ¿no? Exacto. Que no tengamos un libreto. A la gente le encanta, le fascina que seamos naturales, orgánicos, que nos burlemos entre nosotros con cariño. Pero con nuestra manera, de la manera que nosotros nos reímos. Y qué bueno que aparece ahorita, es la primera vez desde que salimos de la casa, donde tenemos el gusto de conectarnos y que la gente... El audio está un poquito acelerado, ¿no? Así lo subieron en TikTok. Y entonces están hablando de que... Ya ves que ayer hablábamos de la guarida del infierno, decíamos que los Sketch estaban re malos, que ellos no son comediantes, no son actores, que estaba verdaderamente muy mal. Bueno, ayer Mayer y Nicola justamente dijeron, o nos dieron la razón, ¿no? Que simple y sencillamente ellos no quieren hacer Sketch, quieren ser libres, quieren hacer lo que hacían en la casa de los famosos, eso sí va a decir Big Brother, en la casa de los famosos. Pero, según Mayer, que les fue muy bien a la guarida del infierno, que lo sabe porque había muchos anunciantes. Entonces, si hay muchos anunciantes, es que la guarida del infierno fue un éxito. Eso es lo que dice Sergio Mayer. ¿Y eso lo dijeron en una rueda de prensa? No, 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 en un live. Mayer para todo hace live. Va al baño, live. Va a lavarse las manos, live. Va a hacer popó, live. O sea, para todo. Entonces, comienzan a invitar a Nicola, al otro, al otro, al Apio, a todos. Y entonces, pues los fans retoman estos cachitos. Entonces, lo que ellos quieren es construir al aire. Ajá. Como en el calabozo. Pues sí, de alguna manera. ¿Y tú crees que eso es adecuado? O sea, estilo el Loco Valdés en su momento. Por supuesto que no. Digo, yo no les veo las capacidades para improvisar. ¿Cuánto dura una hora el programa, no? ¿Cuánto dura, René? Yo creo que tienen capacidad para mostrar su vida como la mostraban en este asunto de la Casa de los Famosos. Pero construir al aire es otra cosa. Se genera un problema como de poder. Como de, bueno, ¿quién empieza? ¿Quién sigue? No, todos vamos a entrar gritando. Somos el Team Infierno. Y ahora vamos a hablar con la gente. Eso puede ser un desastre, pero también no es una solución. En la Casa de los Famosos tenían 24 horas para hacer las tonterías que quisieran hacer. Que la solución no es esa. La solución no es vamos a hacer lo que se nos pegue la gana durante hora y media al aire. Nadie hace eso. Eso solamente es un momento que revela que no tienen efectivamente la capacidad para llevarlo como actores. Tampoco tendrán la capacidad para llevarlo construyendo al aire. Si hay soluciones, sí, sí hay soluciones. Sí, sí existen. Sí hay forma. Y lo primero que tienen que hacer es volverse a sentar en una sesión de lluvia de ideas, productores y ellos, y preguntarse de qué se trata este programa. ¿Qué es la guarida del infierno? ¿Para qué la queremos? ¿A quién vamos a recibir? ¿Cómo se hace? ¿Van a hacer entrevistas? ¿No van a hacer entrevistas? ¿Van a presentar un número musical? ¿Van a presentar talento nuevo tal vez? No sé. Solamente sé que el programa salió sin formato al aire. Entonces, ahora sin formato y le quitas más formato, se ve difícil, ¿no?